Que poco me conoces Si juras que te extraño Me vale tu recuerdo Por tu amor no sufro daños Te quise día de veras Y hoy no te necesito 3D tenía los besos Falsos y muy poquitos Y mucho más baratos Que buenos y bonitos Ya no me duele nada Aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte Y de pensarte cada rato Aguante las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón A punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato Y saliste cara ingrata Su campo a Karim León Oiga Ya no me duele nada Aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte De pensarte cada rato Y de pensarte cada rato No aguante las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón Traías mi corazón A punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato No aguante las traiciones